La gente rica piensa en grande y la gente pobre piensa en pequeño. Ponete metas grandes, así por lo menos si raspas nomás esa meta grande, ya lograste más de lo que antes estabas soñando. Entonces, piensa en grande, que total, igual vas a pensar, entonces ya piensa en grande de una vez. Te leo en los comentarios, comenta algo positivo sobre el dinero. Gracias.